Hola a todos héroes y heroínas, bienvenidos una vez más a mi canal Soy el Nakama del Nuevo Mundo y esta vez con un nuevo video de Boku Nojiba Academia Esta vez la revisión análisis del capítulo 279, capítulo que de verdad está sumamente épico Si ustedes no quieren perderse ningún video les recomiendo y se suscriban al canal si es que aún no lo han hecho Compartan este video con todos sus amigos y que también activen la campanita de notificaciones Para que así Youtube les notifique enseguida cuando se suba un nuevo video Pues bien, el capítulo empieza con los estudiantes de la clase B Con Enuki, Mudman y Yuzo ¿Club? Bien, me pregunto si esto es suficiente, dice uno de ellos Atrás, atrás, ve atrás ahora, él está frente de nosotros, justo ahora Hey Tokage, ¿crees que el grupo de Momonoa esté a salvo? Estoy preocupado por ellos también, pero ahora del primer año de la clase B Tokage, Gisari y Setsuna El capítulo se titula Liga de Villanos vs los Estudiantes de UA Vemos como justo en ese momento estamos enfrente de lo que es algo sumamente impresionante Gigantomaxia se acerca a lo que son los estudiantes Bien, vemos a Souji decirles que Atención héroes, hay una llama azul descendiendo de la espalda del gigante Y todos los estudiantes, tanto de la clase A como de la clase B Se encuentran ahí y están preparados para lo que se viene Es probable que la Liga de Villanos esté dando un viaje atrás de esa cosa Vemos como Yaoyozaru se encuentra ahí haciendo el antídoto para dormir a esa bestia Normalmente debes inyectar este componente con gerindilla Debemos apurarnos Por el tamaño de gigante necesitaremos más o menos como 30 litros de esto Mínima No, es solo enorme No parece que vaya a haber una apertura para poder inyectar con esa velocidad que trae Este contenedor debe tener la solución apropiada Dice Yaoyozaru Parece que tendremos que recurrir a una administración oral Dicen todos justo en ese momento Los héroes que se encuentran ahí Él caerá dormido Vemos como eso lo dicen todos Hey, Midnight, ¿está bien ella? Pregunta Mineta Todo va a estar bien Todos estamos en esto Y luego volveremos juntos a clases Esto es lo que dice Mina para darles directamente ánimos a sus compañeros Las cosas se ponen feas cuando ven que Gigantomastia se acerca Y vemos que Mount Lady no puede detenerlo Así es, este tipo es imparable, dice Yaoyozaru Despierta, mierda, hagámoslo juntos, dice Pero nada de eso funciona En ese momento llega Gigantomastia a la trampa que le han tendido los estudiantes de UA Lo tenemos, dice Momo Justo en ese instante vemos que caen un enorme hueco en medio del bosque Todos los estudiantes se preparan para atacar Jiro le dice Está en posición Vamos, vamos adelante Mientras todos intentan jalar Tanto estudiantes de la clase A como de la clase B Están tratando de detener a Gigantomastia Y tratar de abrirles la boca Perdónanos por arrastrarte a este vado Si logra levantarse No podremos inyectarle el compuesto, dice Vete a dormir Y vemos justo en ese momento A toda la liga de villanos encima Huey Parece que estaban escondidos esperándonos Y sí Directamente vemos a la liga de villanos observando eso Mientras eso sucede Vemos como otros héroes comandados por Soji Están justo enfrente No te dejaremos interferir, le dice Quema, dice Jiro en ese momento Ya que justo Davi enciende sus llamas En ese momento Caminari lanza sus discos Para poder afectar directamente a la liga de villanos Con sus choques eléctricos Mientras tenga algunos objetivos No lastimaré a mis camaradas, dice él Debo lanzar Y justo cuando él está tratando de hacer algo Vemos como Majestic Cuidado Ahora tengo un repertorio de maravillas De materiales Maravillosos, dice él Aunque parece que he agotado todo mi stock Y vemos como este es atacado por unas piedras Gigantomatsia está a punto de abrir la boca Y dice Duerme, vete a dormir No podemos permitirnos que este sujeto llegue a la ciudad Dice Mumu En ese instante Él Solamente abre su boca Y sopla Y todos salen volando disparados Wow, eso sí es un mal aliento Dice Mina Tratando de ser un poco gracioso Este Gigantomatsia Intenta levantarse Mientras que Davi Enciende nuevamente sus llamas ¿Está bien tu brazo? Le dice en ese momento Preguntando ¿Y qué está pasando? Mientras Davi Le dice Un crit que convierte la energía Durante la batalla En un aumento de tamaño en el cuerpo Un crit que bloquea el dolor No es solo eso Sino son todo tipo de crits Que son útiles Por largos periodos En el campo de batalla Eso es lo que Ujiko Dijo O como sea Este tipo es perfecto Para ser un guardaespaldas Dice Davi Mientras Gigantomatsia Se intenta levantar nuevamente No puede ser Se está levantando Está tan caliente Dicen los estudiantes De la clase B Hay una sombra Dentro de las llamas Mis esporas También se quemaron Dice En ese momento Otra estudiante Que nosotros Nos acordamos muy bien Ya que esta batalló En contra de los estudiantes De la clase A Creándoles honguitos Y si No podemos acercarnos Más por el fuego Dice Yoyosaru Dice Aún no Y vemos que Empiezan a explotar bombas Hemos preparado explosivos Bajo el fondo del pozo De lodo Si no podemos llevar a este tipo Lo hundiremos más Aún tenemos oportunidad No está dentro de sus capacidades Ir y cavar bajo tierra De hecho Será más rápido Empieza a cavar De todos modos Moriremos La liga de villanos Se encuentra en problemas Al parecer Tal vez a este tipo Le dieron órdenes De llevarnos con Shigaraki De hecho Podríamos estarlo Repeniendo ahora mismo Hey Grita alguien Y empieza Nuevamente Moon Lady A tratar de Evitar Que este tipo Se vaya Y si Dice Hay un tiempo Y lugar Para su charla Liga de villanos Dice Moon Lady Y empieza a subirse De por la cabeza A Gigantomatic Están tratando De meter algo En su boca Pues aquí viene el avión Ahora dia Y esta Con sus manos Abre la boca Encuentra una forma De detenerlo Se lo dejaré a ustedes Jóvenes de UA Y vemos como Justo en ese instante Mina Trata de acercarse Directamente A la boca De Gigantomatia Para ir Y lanzar eso Ese es el fin Del capítulo 279 Pues bien La verdad es que Es un capítulo Sumamente interesante Y si vemos desde un principio Las cosas Es importante Tener en cuenta De que Moon Lady Está haciendo todo Su esfuerzo Y el esfuerzo Que también hace El final Es sumamente grande Además De que los estudiantes Ya no son tan Estudiantes Como parecían Ahora Tienen técnicas Y están utilizando Estrategias Para tratar De eliminar Un enemigo Ya están Convertidos En héroes Justo después De eso Se puede observar Que la unión Hace la fuerza Y si Prácticamente Eso es lo que Nos quieren demostrar Aquí Ya que Solamente Moon Lady No puede hacerlo Sola Ya que Incluso está Siendo ayudada Por el héroe Que tiene La capacidad De crecer Como un árbol Y envolverlo Con ramas Pero esto No es suficiente Para detener A Gigantomatia La liga de villanos También Tiene sus Grandes problemas Pero estos Están En una muy buena Posición Ya que Están en el lomo De Gigantomatia Y evitan Directamente El contacto Aunque A pesar de eso Davy Utilice su técnica Y trate De eliminar A varios estudiantes Este no lo va a poder hacer Vemos que Tratar de abrirle la boca No es algo Que ellos puedan Ya que La fuerza Es sumamente impresionante Pero Aparte de eso El ataque Que realiza Gigantomatia Solamente soplando Genera Grandes conflictos Ya que Se ve que Este No es solamente Un personaje Cualquiera Sino que puede Realizar diferentes Ataques De varias maneras E incluso Creo que Se explica un poco En este capítulo De que el ataque Que hagan a él O lo que acumule De daño en batalla Lo transforma En un enorme poder El aliento Que puede acabar Directamente Con muchas personas Lo que se nos muestra Justo aquí Que ellos Estaban a punto De hacer algo bien Los estudiantes Iban a terminar Con este Dejándolo dormido Pero no fue así Ahora lo único Que nos queda Esperar Es ver si El antídoto Está funcionando O va a funcionar Ya que creo Que con ese Enorme Enorme Personaje Que tenemos ahí No creo Que vaya a funcionar Y el capítulo Final parece Que incluso Mina Se impregnó Completa De ese Antídoto Para poder así Ingresar a la boca De Giganto Machia Si esto sucede Veríamos un gran sacrificio Que haría un estudiante Y prácticamente Sería la muerte De uno de ellos Aunque no creo Que eso suceda Pero si sucede Va a ser algo épico Y nos va a llenar De lágrimas Ya que este es un personaje Muy querido No solamente por mi Sino que creo Por varias personas Se ha ganado el cariño Y aparte de eso Se la ve Muy seguido En el manga Y es un personaje Importante Por lo que no creo Que eso suceda Me gustaría saber Que opinan ustedes Aquí abajo En la caja de comentarios De este capítulo Si les gustó El capítulo Y el video Dejen su grandioso like No olviden Suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para que así Youtube les notifica Enseguida Cuando se suba Un nuevo video Sin nada más que decir Y como siempre Deseándoles Que tengan un buen día Hoy yo me despido Soy El Nakama De nuevo mundo Y nos vemos En un próximo video Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal!